Un agradecimiento super especial a Luis Alonso por donar 50 balotes el otro día a través del directo Igualmente a Mati por sus donativos, ya ha donado más de 100 pesos argentinos Igual donó quien sabe cuánto el otro día en directo, muchísimas gracias Mati de verdad Y muchísimas gracias a todos los miembros del canal por apoyar al canal De verdad no saben cuánto me apoyan y se los estaré eternamente agradecido Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey what up guys gente, como están? Sean bienvenidos a otro video Sparking Zero está a solo 2 meses de llegar y ya tenemos casi todo el roster de personajes confirmado Pero aún quedan 30 personajes por ahí que no conocemos Algunos obvios, algunos no tanto, pero sin duda creo que para bien o para mal no sorprenderá lo que se viene Por eso vamos a tratar de adivinar cuáles son esos 30 personajes restantes por aparecer Como buen fan de Shinoverse creo que no estaría de más añadir al roster algún personaje de esta franquicia Ya sea Mira o Towa, ambos antagonistas existen desde hace un buen rato, los hemos visto en héroes E incluso un camión Kakarot, por lo que no me sorprendería verlos en Sparking Zero Lo que veo un poco difícil pero no imposible, sus diseños están chidos, su historia igual Y además mientras más waifus mejor, y si lo digo por Towa eh, no por Mira Fuu, por su parte lo pongo como otro personaje con grandes posibilidades de aparecer Incluso más que sus padres, ya que este ha tenido mucha más relevancia últimamente Siendo el protagonista o antagonista de su propia saga en Shinoverse a través de los DLC actuales Su sede de movimientos lo convierte en un peleador lo bastante rápido y creativo En un juego tan friendly como Pintasera Sparking Zero, parece un candidato muy llamativo y divertido de usar Por lo que espero poder tener a Fuu en el roster Irá irá, los siguientes ya están prácticamente confirmados, solo falta que los confirmen Y es que al tener a Goku y Vegeta en sus diferentes versiones confirmados como personajes dentro de sus respectivos espacios O sea que cada transformación equivale a un personaje Se pensó que esto aplicaría también a los villanos como Freezer Y el último trailer lo confirmó Por lo que lo lógico sería esperar las otras formas de Majin Buu Como su versión delgada, su versión de Gohan absorbido, Gotenks absorbido, todas las demás También personajes como Cell en su primera forma y Cell Imperfecto El cual me hace mucha ilusión verlo ya que tiene años que no lo vemos en un juego de peleas de Dragon Ball Y además de ser la versión que Vegeta se madreó Me gusta su variante del Big Bang Attack También el Cell base tiene sus ataques icónicos Pero en lo personal el Imperfecto es el que me hace ilusión ver a mí Otros personajes que como no podríamos llegar a ver viendo que quieren incluso hasta aquel que tuvo menos relevancia que la rana de Namek Sería a los ayudantes de los villanos desde los Cell Junior hasta Chisami y Tagoma Personajes que en lo personal no me hace ilusión ver salvo por los Cell Junior Recuerden que estos enanos tienen el poder para matar a Freezer de un chingadaso Pero en cuanto a los otros soldados de Freezer no son personajes con gran participación o habilidades destacadas Aún así veo muy probable que los añadan solo para rellenar espacios Otros que no menciono mucho debido a que no tengo imágenes para mostrar de ellos son los robots para formar a Anirasa Ese wey si va a estar chido de usar pero como es una fusión lo más seguro es que tengan sus 3 robots individuales también El Doctor S si no creo ni me acuerdo como se llama pero nunca se sabe capaz y también lo añade Antes de pasar con los otros 3 personajes más curiosos que podríamos llegar a ver aunque con ciertas dudas de verlos Quiero mencionar que los Gamma sin duda estarán en el juego Literalmente sabemos esto desde que se sabe la fecha del juego pero los Gamma serán de DLC Entonces no creo que cuenten dentro de estos 30 espacios Lo mismo pasa con Gipicor Orange y Gohan Beast Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de Youtube Donde hacemos directos donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali Este sin duda sería raro de ver, muy raro pero no sé Siento que si ya han metido a Arale en el pasado puede que la vuelvan a meter Y no veo por qué no puedan meter a LCU Es un personaje que ya tuvo su videojuego y su anime Es creado por Toriyama y creo que si bien muchos no lo conocen ni les interesaría conocerlo Tenerlo dentro del juego junto a su creación favorita que viene siendo la niña robot Arale sería un gran homenaje para Kira Toriyama en paz descanse Por lo que espero ver a estos dos dentro del juego Y si no los meten pues por lo menos ahí intenté atinar Y mira no sé si cuenten como dos personajes distintos Como el mismo personaje, su variante malvado, su variante buena Pero 21 y Majin 21 son personajes que sí quiero ver en Sparking Zero Y si bien no puedo asegurar que saldrán Las posibilidades ahí están Digo, 21 no solo salió en Héroes Salió en Shinoverse, en Kakarot, en Legends Y también en la última película de Dragon Ball Digo, salió su foto pero eso ya hace que sea el único personaje de videojuego En lograr colarse a la historia principal de forma oficial Por lo que verla en Sparking Zero sería un gran detalle Su diseño es hermoso, su gameplay también Y como dije con Towa, mientras más waifus, mejor Y qué mejor waifu que 21 que está bien pinches preciosa Ahora que termino de escribir el guión Me di cuenta que solo logré añadir 19 de los 30 personajes Así que te pido por favor que en los comentarios me digas Cuáles tres tú Qué serán los otros personajes faltantes por ser revelados Tal vez haya alguno súper obvio que omití O alguno que llegara a estar y nadie se lo imaginó Como sea, espero que este video les haya gustado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!